Soy el bolero, soy el bolero, soy el bolero Que me la paso siempre contento viendo muchachas Permítanme acomodarme, acerque sus zapatitos Si quieren que los vuelen, los dejaré nuevecitos Aquí viendo a las muchachas, la pasaremos bonito Y al compás de los trapazos, le pondremos mucho ritmo Soy el bolero, soy el bolero, soy el bolero Que me la paso siempre contento viendo muchachas Soy el bolero, soy el bolero Soy el bolero, soy el bolero Lo dejó nacer, un poco de ver en otro par que quiera probar Venía bajando por la pared, justo a picarle Y acabar con él, con el sombrero Lo atrapó, en mitad del tubo, desapareció Soy el bolero, soy el bolero, soy el bolero Que me la paso siempre contento viendo muchachas Soy el bolero, soy el bolero Que me la paso siempre contento viendo muchachas Soy el bolero, soy el bolero Y acabar con él Y acabar con él De aquí mérito durarlo desde nacer Un poquito perenoso para el que quiera probar Venía bajando por la pared, justo a picarle Y acabar con él, con el sombrero Lo atrapó, y a mitad del tubo, desapareció Soy el bolero, soy el bolero, soy el bolero Soy el bolero, soy el bolero Que me la paso siempre contento viendo muchachas Tiendo muchachas Tiendo muchachas Tiendo mucho tiempo Tiendo mucho tiempo Tiendo mucho tiempo